Y, por supuesto, como siempre lo decimos, somos estudiantes que tratamos de compartir reflexiones del estudio que estamos haciendo. No dictamos cátedra ni pretendemos imponer dogmáticamente nada, simplemente someterlo al criterio de cada uno de ustedes que asiste a estas reuniones, a estos estudios. Y cada quien estudiando también por su parte, investigar y poder reflexionar sobre lo mismo. Pues la información para los interesados que deseen solicitar material o vídeos, abajo viene el vídeo, donde está, pues ahora sí que Nuria es la que maneja ese tema de enviar material, se la pasa todo el día enviando material. Pero bien, eso hay que agradecérselo mucho. Y bien, este es el anuncio. Si fijan ustedes, no aparece en octubre el 12. Brincamos hasta el 19. Por eso, supongo que algunos consideraron que no iba a haber sesión hoy. Pero finalmente yo quise hacerla por el tema de que algunos iban a entrar y como lo hemos visto, ya somos acá ahorita, pues, 80. Bueno, ya es una cantidad más o menos. La última sesión, si ustedes la ven, es hasta finales de noviembre con este código, hasta el 30 de noviembre, que es lunes también. Lo más seguro es que para diciembre lo que alcancemos, yo tengo probablemente otro viaje a México, los dos primeros lunes hasta el tercero, porque lo podía hacer desde México, podríamos también trabajar en diciembre y dejarlos en paz para las navidades y volvernos a ver en enero. Casi estoy seguro que para enero ya empezamos a estudiar nuevamente cosmogénesis. Aunque por lo que hemos comentado en otras sesiones, vamos a empezar por los escritos de Bowen, cómo estudiar la doctrina secreta. Y un material de Joe Mills, que también es bastante bueno para empresar. O sea, vamos a empezar por la base y entraremos a estudiar el proemio, que es básico y de ahí cosmogénesis, que van a ver, tiene varios elementos importantes. De ahí yo creo que les vamos a mandar un material que hizo Martin Linderman. Es un material que contiene todas las estancias que incluso Nuria hizo el favor de copiar, lo tiene muy bien y cuando lo tengamos listo para enviarlo, cuando se mande el material, o sea, que se manden los primeros capítulos de Comogénesis, les mandaremos el material. Bueno, esto ya pasó. Perdón, esta está atrasada. Esto ya ayer se realizó y Cecilia estuvo muy bien. Cecilia Calderón de Costa Rica, de veras, la felicitamos. Fue muy interesante los que asistieron. Bien, voy a ir hasta la página, hasta adelantarme, porque esto lo habíamos visto en parte ya. Déjenme ir más adelante. Hasta acá. Hasta acá. Hasta acá nos quedamos. Bien, retomamos. Ya saben, vamos a ver dos o tres, tres o cuatro imágenes con material y después lo abro para algún comentario, pregunta, aclaración, etc. Debe haberse hecho ya evidente que nuestras enseñanzas tienen muy poca probabilidad de ser imparcialmente oídas al presuponer como lo hacemos. O sea, Blavatsky insiste que va a ser difícil que, sobre todo la ciencia, las acepte, la gente en general, por condicionamientos y prejuicios. Y ella dice, primero, por poner a la aparición del hombre primero que la de los otros mamíferos y aún antes del periodo de los grandes reptiles. ¿Qué quiere decir? Que el hombre ya existía mucho antes que toda forma de animales, por lo menos, como menciona acá, los mamíferos y los grandes reptiles. Eso pues choca con la teoría de Darwin y algunos otros autores. B. Que los diluvios periódicos y los periodos glaciales se deben a la perturbación kármica del eje principalmente. ¿Qué quiere decir? Que nosotros influimos de alguna manera en el karma del planeta y que estas catástrofes están afectadas por esas acciones mentales, emocionales y físicas que llevamos a cabo. C. El nacimiento del hombre de un ser superior o lo que el materialismo llamaría un ser sobrenatural, aunque solo es superhumano. C. Cuando vimos, acuérdense, como estábamos viendo en Antropogenes y los primeros capítulos, el hombre fue el resultado de varias jerarquías que nos dieron todo. C. La tierra nos dio la materia. C. El doble etérico o el cuerpo astral vino de la luna, los pítris lunares. C. El nepesh o la vida, la fuerza de la vida viene del sol. C. El cama, la mente y las emociones o manas y cama viene de una jerarquía, los manas aputras, los anishvata, viene la parte más superior espiritual. C. Y la monada que ya estaba, solamente que le faltaba la conexión. C. Entonces esto ya lo hemos estado viendo. C. Yo recomiendo a los que no han estado en esas sesiones que ahora nos han hecho un buen trabajo entre Nuria y esta chica de Cáceres, Raquel. C. Y por supuesto también Carmen, César, han estado y han subido los vídeos que hemos estado utilizando al canal de YouTube de la sección española. C. Por eso cuando ustedes deseen repasar algo, ahí están los vídeos para que ustedes los consulten. C. No todos, porque empezamos, yo creo que por marzo, febrero o marzo, no estoy seguro. C. Y eso hace que tengamos que, cuando volvamos a dar la vuelta, terminemos cosmogénesis y volvamos a entrar a antropogénesis, pues ya ahí podremos poner lo que faltó. C. Bien, entonces ya aquí Madame Lavasque insiste que va a haber rechazo, que no va a ser, hay pocas probabilidades, dice, de ser imparcialmente oídos. C. Va a haber críticas y por supuesto lo sabemos ahora, cien años, más de cien años ahora, después de la enseñanza, que sigue siendo ese tema. C. Añádese a esto la declaración de que una parte de la humanidad en la tercera raza, todas las mónadas de los hombres que habían alcanzado el punto más alto del mérito y del karma en el Mambántara precedente, debió sus naturalezas psíquicas y racionales a seres divinos. C. O sea, a los Anishvata, Manasaputras, que ahora sabemos que son muy parecidos, son casi lo mismo. C. Uniéndose hipostáticamente en sus quintos principios, quinto principio es la hermanas, la mente. C. Y la doctrina secreta tiene que perder su pleito, no solo a los ojos del materialismo, sino también a los del cristianismo dogmático. C. Por supuesto, el materialismo y la iglesia no son partidarios de esta enseñanza, porque rompe algunos dogmas, se enfrenta a algunos dogmas que la iglesia primero tomó originalmente de los pueblos paganos, pero después los fue modificando según convenía y había que crear una idea muy particular. C. Entonces, el estudiante tiene que tener ese criterio de que fuera del ambiente que investiga y estudia y nuestro ambiente, pues va a haber personas que van a oponerse o van a rechazar, van a dar opiniones en contra de esto. C. Es muy normal. Casi estamos seguros que entre unos, yo no diría, no sé cuántos años, esto va a ser otra cosa, va a ser aceptado en muchos sentidos. C. Pues tanto, tan pronto como este último sepa que estos ángeles son idénticos, y aquí está uno de los temas, a sus espíritus caídos, esta doctrina esotérica será proclamada la más terrible y herética y perniciosa. C. Pues sí, la iglesia ha glorificado a las entidades, a las jerarquías que sí se mezclaron, vamos a decirlo así, no las que nos dieron la mente, las que generaron al ser humano. C. Y las que nos dieron la mente, Luzbel, Lucifer, etcétera, Prometeo, el que robó el fuego, pues ese se queda, se cometieron en los demonios, son los ángeles caídos. C. Entonces, ahí ya la iglesia va a entrar en contradicción contra esta enseñanza. El hombre divino moraba en el animal, y por lo tanto, cuando tuvo lugar la separación fisiológica en el curso natural de la devolución, cuando también toda la creación animal se desataba, o sea, se separaron los sexos, y los machos fueron atraídos por las hembras, aquella raza cayó no porque quisiera haber comido del, no porque hubiese comido del fruto del conocimiento, y conociese el bien y el mal, sino porque no sabía otra cosa que hacer. Recuérdenlo esto, porque lo insiste mucho, es que esto es un pequeño repaso que ella vuelve a poner aquí, en esta parte. Blavatsky dice, no es, el famoso pecado original no es de los humanos, es de las, dice, de la jerarquía que se había negado a darnos la mente, porque de las varias jerarquías una no quiso, porque encontraba las formas humanas muy primitivas. Entonces dijo, yo me espero. Y se esperó y se armó una muy buena al mezclarse los seres humanos con los animales. Entonces eso también ya lo hemos visto en otras sesiones. Impulsado por el instinto creador sin sexo, las primeras subrazas habían desarrollado una raza intermedia. Aquí estamos hablando de los famosos que generaron los por Kriya Shakti, en la que como se ha indicado en las estancias, los Dhyan Shohan superiores se encarnaron. Les recuerdo a todos lo que ya habíamos estudiado. Todos los seres humanos tenemos un poder, un poder mental muy grande. Le llaman en la India Kriya Shakti, que es el poder de pensar y crear esa forma en la realidad, o sea, darle vida a eso. Es un poder que para la gente podría ser mágico, pero los seres humanos todos lo poseemos, pero debido a que no se ha utilizado, se ha ido atrofiando. En esa época, las jerarquías que nos dan la mente y nos desarrollan, nos ayudan a convertirnos más en seres humanos, porque sin mente no seríamos egos, generaron un grupo especial, una subraza especial, que no fue por mezcla de sexo, sino por creaciones mentales. Fueron puras originalmente. Y esa raza, ese subgrupo de individuos, formaron lo que sería originalmente la primera fraternidad, o más bien, el primer grupo de seres divinos encarnados. Bueno, seres divinos humanos, que no tenían padre ni madre, sino que eran producto de emanaciones de la divinidad que había venido. Y ellos son la línea que no se ha extinguido desde el origen hasta ahora de la gran fraternidad blanca. Todos los grandes iniciados y mahatmas vienen de esa fuente original, que en el momento determinado fue creada con ese fin. Dice, afortunadamente para la especie humana, la raza electa, que aquí se menciona, se había convertido en el vehículo de la encarnación de los dianis más elevados, intelectuales y espiritualmente, antes de que la humanidad hubiese hecho completamente material. Aquí lo que pasa, menciona esto que se ha hecho material, porque cuando el hombre tuvo la mente, la mente al tenerla no empezó a funcionar, ya, me doy cuenta, soy autocon... No, no. Como el niño cuando nace, tarda varios años en que la mente, el niño hasta la adolescencia empieza más o menos a tener claridad de quién es y la autoconciencia. Entonces las primitivas razas en eso estuvieron. Entonces fueron atraídas mucho por la parte material, la parte pasional, el animal que traíamos nosotros, y por supuesto se materializaron muchísimo. Cuando las últimas subrazas, exceptuando algunas de las inferiores de la tercera raza, perecieron juntamente con el gran continente Lemur, las semillas de la trinidad de la sabiduría habían adquirido ya el secreto de la inmortalidad en la Tierra, el don que permite a la misma gran personalidad pasar ad libitum y un cuerpo gastado a otro. Bien, aquí voy a abrirlo para que podamos comentar, preguntar o aclarar. Permítanme. Recuerden, por favor, el que pregunte, no hablemos al mismo tiempo. Seamos breves porque he oído preguntas de tres minutos o cuatro y somos ochenta y tantos como para estar oyendo una pregunta tan larga, por favor. Vale, el que quiera hacer comentario, pregunta, puede hacerlo. Yo, Jaulí. Sí, Salomón. Lo que mencionaste al principio acerca de lo que sucede en la Tierra es todo producto de nuestra manera de pensar, del humano, de nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar. Todo lo que sucede, por ejemplo, tsunamis, temblores, es todo lo que sucede, nosotros somos la causa de ello. Si puede decir con la seguridad que yo pudiera decirlo, por lo menos de una gran parte somos la causa. No es toda, pero una gran parte sí. Recuerda que todo está funcionando a través de ciclos. Ya hay ciclos de ajuste porque la Tierra es un ser vivo. Imagínate un ser vivo tan grande. O sea, vamos a poner un ejemplo. Tú tienes en la uña del dedo derecho, en la uña del dedo pequeño, de la mano derecha, células que forman la uña. ¿Tú crees que ellas se dan cuenta que pertenecen a un ser tan inmenso? Bueno, como tú. O sea, la conciencia de esa célula que pudiera personarse como un ser humano es consciente del dedo, lo máximo que pueda, quizás hasta de la mano, pero no llega a ser consciente de todo. Entonces, la Tierra es más o menos algo así. Es un ser vivo de la que nosotros somos parte de ella, conformamos parte de ella. Entonces, en los procesos cíclicos de desarrollo de la misma Tierra, que también sigue un proceso evolutivo junto con nosotros, hay una serie de efectos. Simplemente el más obvio ahorita es el derretimiento de los glaciares. ¿Por qué? Porque estamos produciendo demasiado calor por la contaminación que estamos generando. Entonces, sí hay efectos nuestros, físicos, pero además se agrega los emocionales y los mentales por las guerras, etcétera, etcétera. Pues ya te imaginarás que participamos mucho. Yo no digo que 100%, pero sí una gran parte. Sí, más hoy en día, ¿verdad? Sí. Gracias. A ti, Salomón. Una pregunta. Buenas tardes. En la parte donde hablan de que fueron diseñadas las almas de los Mahatmas para la función que tienen, ¿eso es así? ¿Fueron diseñadas específicamente para esa función elevada que ellos traen? Entonces, diseñaron los cuerpos y los que ya, cuando ya estaban los vehículos preparados, entonces los dianis superiores encarnaron. Y entonces se formó el núcleo original de lo que después serían las grandes fraternidades que conservarían el conocimiento a través de los millones de años que nos separan desde la tercera raza hasta la raza actual. O sea que se puede decir que las almas de ellos no son obviamente como las de nosotros. Ya venían, dice, de otra forma. Sí. Mira, recuerda que la gran fraternidad blanca está formada por grandes almas, desde el Mahachokan, los Mahatmas, los chelas, aprendices, etc. Por supuesto, hay ahora humanos que se acercan como estudiantes, que si son aceptados y pasan las pruebas de la aprobación, etc., etc., que son contados, te los cuento con la mano porque no aguanta la mayoría, no aguanta la aprobación. Ya son, ya no tienen ese, se van convirtiendo en su desarrollo en almas superiores, en Mahatmas, instructores. Por supuesto, a medida que ellos se van desarrollando, van despertando esos aspectos superiores, esos Vyan y Budas, que ya influyen en ellos como si ellos fueran la fuente original. A eso me refiero. Sí. O sea, es obvio que ha habido y se han conservado algunos de esos Mahatmas hasta la fecha, pero que pueden vivir, bueno, aquí se comenta, si tú ves aquí abajo en esta hoja, en esta imagen, dice, habían adquirido ya el secreto de la inmortalidad en la tierra, el don que permite a la misma gran personalidad pasar de un cuerpo gastado a otro. ¿Comprendes lo que quiero decir? Sí, ya venían con esa capacidad. Sí, ellos pueden entrar a un cuerpo que esté gastado o que haya tenido un accidente y que esté más o menos, y entran y lo reviven. Y ellos entonces utilizan otro cuerpo para volver a seguir trabajando porque es más fuerte, porque ya no está agotado como el que estaban dejando. Es un ejemplo muy burdo, quizá no sea la mejor, pero para poder decirte a lo que se puede llegar cuando el individuo ha desarrollado ese potencial que todos traemos. Le llaman avesa, avesha, es el poder que, perdón, todos lo tenemos, pero también dormido. Por lo menos qué bueno, porque en el pueblo atlante, los atlantes abusaron de ese poder, sobre todo los magos negros, y armaron unas tremendas, por eso en parte la destrucción de los atlantes. Gracias. Isaac, soy Malú. Sí. Mira, ahorita te acaba de hacer una pregunta, Salomón, y se me vino muy rápido a la mente que el 19 de septiembre de 1985 hubo un temblor muy fuerte aquí en México. Ajá. Y el 19 de septiembre del 2017 se presentó otro muy similar, pues más cercano. Eso se une con lo que acaba de decir Salomón, que también nosotros somos, los humanos somos quienes llegamos a propiciar ese malestar en la tierra. En parte, yo por eso les puedo decir que en parte. Mira, hay países que tienen más cargas kármicas que otros, podemos decirlo así. Sí, porque la carga kármica en México, como en algunos países de América Latina, como en Europa, etcétera, se debe a las generaciones anteriores que produjeron guerras, hubo muertes, matanzas, violencia, toda esa carga se almacena en la estructura de la conciencia humana de los grupos de los países. Recuerdo bien cuando decía el doctor Jung en el año 32, decía la sombra, la parte oscura de la conciencia de la humanidad en Europa sigue estando muy cargada. La primera guerra no fue suficiente. Aquí va a pasar algo. Y todavía no surgía nada del partido nazi. Él pudo, por sueños, porque tenía cierta sensibilidad, prever que iba a pasar otra vez, porque la carga era muy fuerte. O sea, nosotros vamos cargando, como nos cargamos individualmente, lo hacemos como grupo, como familia, como nación y como pueblo humano, como humanidad, porque somos un ente unido, como un ser uno, aunque desperdigado. Es como las células de un cuerpo, como decíamos. Somos las células de la tierra, por decir algo. Entonces, lo que hagamos en conjunto va a repercutir, generará para bien o para mal energías. Y cuando se acumulan las negativas en algún lugar de la tierra, pues ya sabemos lo que pasa. Si no es que todo lo que pasa tenga que ver con eso, por lo menos hay influencia nuestra. Por eso, creo que lo decía Krishnamurti y otros autores, cuando el ser humano hace cambios en su vida, se transforma, transforma todo el entorno. Si usted cambia, cambia el mundo. Entonces, puede explicarse un poco a través de eso. Ok, gracias. Y a ti. Isaac, ¿puedo hacer comentario? Sí, sí, Enrique. Ahora que estamos viendo lo que vamos a darle para hacer eso, y estoy revisando algunas cosas de la doctrina secreta y también de las publicaciones que agradecemos mucho que nos haya puesto la rama Arjuna para las publicaciones viejas. Te he enviado algunas para ver algunos temas porque, por ejemplo, dicen algunos de los antiguos desde 1889-90 que el verdadero cuerpo es el doble térico y el cuerpo, la copia de ese cuerpo en este plano es el cuerpo físico. Pero lo que haga el cuerpo físico afecta al verdadero cuerpo que es el doble térico. Y viene Prana desde ahí, incluso viendo lo que dijo Anibesan, la famosa invocación. Entonces, tenemos luz que sería Prana, vida, doble térico, amor, lo que hacemos en el plano físico para no fastidiar al verdadero planeta. Ahora vamos a hablar del planeta, entonces el verdadero planeta Tierra es el planeta del doble térico de la Tierra y lo que hacemos aquí es fastidiarlo y como lo fastidiamos necesita sacudidas o necesita hacer cosas curativas y ahí es donde viene Paracelso, tiene mucho que ver Paracelso porque las enfermedades del planeta de alguna manera son sistemas curativos para que se pueda recuperar el equilibrio necesario en el verdadero planeta que sería el doble astral del planeta. Bueno, eso es un poco complicado de explicar pero más o menos así es como lo estudiaba esta gente a finales del siglo XIX y es más o menos en el mismo sentido de lo que estaba diciendo. Si corremos mucho todo esto hasta lo que son los terremotos y eso tendrían sentido de acuerdo a lo que estaba preguntando en relación a lo que estamos haciendo pero si esto es debido a lo que hicieron los antepasados entonces ¿qué nos espera con lo que estamos haciendo ahora? Estamos eliminando especies enteras y estamos fastidiando al planeta ya de una manera enorme. Bueno, a lo mejor fue muy larga mi intervención pero era nada más como para aclarar lo que arrancó Salomón. Muy bien. No, no, está muy bien. ¿Puedo añadir algo en relación con esto? Sí, sí, clarísimo. Es un aspecto que me parece que es muy interesante que lo consideremos y es el siguiente cuando un ser humano le causa un daño a otro ser humano hay un intercambio de las deudas kármicas y uno la libera y el otro se la queda porque estamos interviniendo mutuamente pero cuando ocurren inundaciones terremotos todo tipo de desastres geológicos que se llevan a veces a miles de personas de seres humanos en el ciclo este de las catástrofes resulta que se libera mucho karma se saldan muchas deudas kármicas sin que otros seres humanos carguen con esas deudas porque son cuestiones de la propia dinámica del planeta y el planeta no se carga con esa deuda sino que libera karma y lo libera para todos los que estemos en aquel momento involucrados en ello es muy interesante darse cuenta de esto yo recuerdo que en la doctrina también creo que en el primer capítulo o en el segundo habla Madame Blavatsky de que cuando la tierra en el pasado estaba demasiado afectada por los humanos porque había simplemente giraba el eje y por supuesto se inundaba la tierra las partes secas se ahogaba la mitad de la humanidad y volvía a empezar el proceso o sea que somos muy responsables y ahora lo estamos haciendo incluso físicamente en muchos campos de lo que está viviendo la tierra incluso y así me atrevo a decir un poco a lo mejor parte de lo que nos está pasando ahorita con esta enfermedad es parte de nuestro propio problema sin duda la falta de caridad y el exceso de explotación entre nosotros y del en medio si alguien más chicos antes de seguir si el significado de la palabra ad libitum que está al final casi al final del del escrito por favor ah bueno puede ser que tenga yo lo entiendo como dice la personalidad pasa de forma de una manera automática de un cuerpo a otro gastado si puedes buscarlo a lo mejor te da más detalle pero yo lo entiendo es a placer o a voluntad a su voluntad así es a su voluntad gracias el problema eso ad libitum quiere decir libremente libremente así es libremente fíjense que es libremente de un cuerpo gastado a otro libremente lo hacían fíjense que en el campo del desarrollo me refiero a chiles muy avanzados se habla que cuando un estudiante tiene condiciones y cualidades particulares que no necesitan para el trabajo en algún lugar de la tierra la jerarquía lo que hace es conseguirle si alguien tuvo un accidente o le pasó buscan un traje que vaya adecuado a las parecido a las características y entonces es sacado y colocado en ese nuevo traje para que siga el trabajo que quieren que se haga esto suena muy complejo desde el punto de vista vamos a decirlo así para nuestro conocimiento pero la única diferencia está entre los magos negros y los magos blancos de esto en que el mago blanco le pide permiso a el alma que dejó el cuerpo le dice que van a usar su traje para hacer una labor de ayuda etcétera etcétera y lo hacen conforme a las leyes buscando no alterar el karma en cambio los magos negros no lo hacen así te imponen y te obligan a entrar en el cuerpo a alguien o entran con todo y subyugan al alma del sujeto es la gran diferencia eso ocurrió en la época atlante dice Madame Blavatsky eso pasó con el caso de William Jacks según la biografía que he leído de él que fue que era un era un maestro no un maestro era un un individuo muy avanzado en la India que era una especie de cargo noble como se llaman allí Rajas o algo así Rajas y y y nació en el cuerpo de un niño irlandes que había fallecido a los siete años de forma súbita entonces cuando se incorporó tenía unas características tan distintas que su familia no la reconocía dice pero si este chico no es igual que sabes eso está ahí en la biografía de William Jacks y algo parecido sucede cuando hay trasplantes un trasplante del corazón o del hígado la personalidad cambia porque algo de la personalidad del anterior viene en el trasplante del órgano que le han impuesto es muy común no sé si ustedes recuerdan un anuncio recién los trasplantes empezaron de una de una persona que le trasplantaron un brazo exitosamente y a los seis meses fue a pedir que se lo quitaran porque decía que a partir de equis tiempo empezó a tener sueños muy 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 complicados y deseos de matar y de arrebatar las cosas se encontró por investigación que hicieron que ese brazo era de un recién reo ejecutado en una prisión entonces yo no voy a ir en contra de los trasplantes porque es algo que creo que cada quien decide pero es inevitable reconocer que si yo me trasplanto algo de alguien si es un pariente bueno más o menos más o menos como es y el carmita que tenga pues yo me amarro como él me salvo porque el riñón pues lo necesitaba pero por un extraño chicos es más complicado no no nos lleva a tomar medidas a veces muy diferentes a las que la sociedad quiere que se haga si bien vamos a volver a cerrar y a rato volvemos a abrir chicos vale la primera guerra que se conoció en la tierra el primer derramamiento de sangre humana fue el resultado de abrirse los ojos y los sentidos del hombre lo cual se hizo al ver que las hijas de sus hermanos eran más hermosas que las suyas y también sus esposas ¿qué quiere decir el tema de la sangre? bueno abajo dice porque había gigantes en verdad en los antiguos tiempos bueno no quiero tocar primero la parte de arriba es obvio que cuando las razas se separaron los sexos se separaron y se empezaron a mezclar a unirlos el hombre con la mujer en la forma tradicional que ahora se tiene hubo sangre de por medio ¿no? eso es uno de los resultados de las relaciones eróticas sexuales entonces cuando se habla de esa sangre se está hablando del tema de que se derrama sangre porque los hombres empezaron a unirse a las mujeres en el intercambio de sexo eso lo comenta Blavatsky varias veces y cuando vimos el tema de Caín y Abel Caín es la progenia humana masculina la raza masculina grupo masculino y Abel es el femenino y dice que Caín mató a Abel no, no no lo mató se unió a él y por eso la sangre aparece todo es una forma alegórica y simbólica de la relación que empezó a formarse aquí yo incluyo el párrafo siguiente que dice porque había gigantes en verdad en los antiguos tiempos la serie de la evolución del mundo animal es una garantía de que lo mismo se verificó en las razas humanas o sea si había animales inmensos también hubo seres inmensos más bajo aún en el orden de la creación encontramos testimonios respecto del mismo tamaño relativo en la flora que marcha Paripatsu paralelamente con la fauna sabemos que hace millones de años tanto los animales eran gigantes como los árboles las plantas eran inmensas una etapa en que el gigantismo era parte de la evolución de la vida en la tierra los humanos no iban a ser bueno lo que eran los anteproyectos de humanos que todavía no eran físicamente densos eran etéricos ya estaban ahí y eran inmensos eran gigantes también como todo lo que les rodeaba todo esto es como un pequeño repaso que estoy viendo entonces aquí viene un capítulo que se llama son los gigantes una ficción para los que están leyendo la doctrina tanto la de Kier como la electrónica ese es el tema que los puede guiar a donde vamos dice la doctrina secreta explica el misterio estos hombres que pertenecen de derechos son las solo a las cuatro razas precedentes y a los primeros principios de la quinta aluden muy claramente a las primeras dos razas fantasmas a las astrales de la primera y segunda raza y a la raza caída la tercera la tercera y a los gigantes atlantes la cuarta después de la cual principiaron los hombres a decrecer en estatura entonces la el tema de los gigantes viene desde la primera hasta la cuarta raza principios de la cuarta cuando el hombre no solamente tenía a finales de la tercera un solo ojo y empezaron los empezó el ojo que tenía en la frente a absorberse y empezaron a surgir los dos ojos que conocemos eso empezó con la cuarta raza de acuerdo a la enseñanza que nos presenta Madame Blavatsky y por supuesto ha de crecer solo en la cuarta raza fue cuando los hombres que se habían perdido todo el derecho a ser considerados divinos porque se habían materializado se habían habían caído en la animalidad apelaron al culto del cuerpo y en otras palabras al falicismo a los miembros a los miembros de reproducción tanto del hombre como de la mujer que aún todavía hay tradiciones religiosas que los venera en la India el falu y el yoni que ustedes pueden ver todavía y en varias tradiciones incluso indirectamente en las tradiciones occidentales también hasta entonces habían sido verdaderamente dioses tan puros y divinos como sus progenitores aquí está refiriéndose Madame Blavatsky a la primera segunda y la primera parte de la tercera raza hasta antes de recibir la mente y todavía cuando la recibieron mientras no la desarrollaban completamente la pureza existía y la espiritualidad eran más seres espirituales que humanos dice hasta entonces habían sido verdaderamente dioses tan puros y divinos como sus progenitores y la expresión de la serpiente alegórica como se ha indicado suficientemente en las páginas anteriores no se refiere en modo alguno a la caída fisiológica de los hombres sino a su adquisición del conocimiento del bien y del mal se acuerdan de la famosa serpiente del paraíso en el arbolito la que tienta a Eva la que le dice oye come vas a ver vas a ser como los dioses etcétera etcétera y Eva pues imagínense alguien que no tiene mente que le ofrezcan que se coma algo era inconsciente Eva aunque le achacan el pecado original a ella y se lo da después a comer ya que se despertó dijo a mí el pecadillo original no me lo dejan sola y se lo da a Adán y por supuesto ahí empieza todo eso significa simbólicamente el momento en que los la serpiente eran los Manasaputras Luzbel como le quieran llamar que no tenían el poder del fuego la mente no las dan para volvernos autoconscientes ustedes cuestionen y juzguen estamos aquí en este momento evolutivo con el desarrollo que tenemos es cierto se han cometido se han cometido barbaridades en estos milenios en estos millones de años por los hombres usando la mente pero gracias a ella la mente nos puede permitir volver a recuperar nuestra verdadera naturaleza divina la mente es un puente decía me acuerdo que decía insistía mucho Juan Viñas la mente es para que atravesemos a través de la mente a los planos divinos pero ya nos gustó y nos quedamos en ella ya no queremos ir más allá en la mente concreta y todo lo que huela a superior y espiritual no existe solamente de allá para aquí para atrás bueno así estamos como estamos una mente contaminada por la cama las pasiones la ambición el egoísmo etcétera y hacemos lo que hemos hecho hasta bien ahora entonces la serpiente es responsable la jerarquía de seres los los manushas los manasaputras que también se les llama así los poseedores del fuego mental prometeo de acuerdo a la a la mitología griega nos hacen conocer el bien y el mal o sea la mente empieza a funcionar y distingue entre la luz y la oscuridad lo bueno de lo malo antes no lo tenían por lo tanto ni Adán y Eva podían ser acusados de haber cometido un pecado original porque no sabían lo que estaban haciendo como no estamos en situación de exponer una historia completa y detallada de la tercera y la cuarta razas tenemos que reunir ahora tantos hechos aislados referentes a ellas como nos es permitido especialmente lo que se haya corroborado tanto por los testimonios directos como por los deductivos que se encuentran en la antigua literatura e historia cuando los vestidos de piel los humanos nosotros de los hombres que se hicieron más densos finales de la tercera raza raíz y cuarta y estos cayeron más y más en el pecado físico cuarta raza raíz la relación entre el hombre físico y el divino que está en nosotros se interrumpió ustedes saben que nosotros tenemos por estructura por principios ya Pablo decía en la tradición cristiana somos el cuerpo el alma y el espíritu necesitamos compuestos la enseñanza teosófica nos dicen sí solamente que somos mucho más elaborados hay un llamado cuaternal inferior un traje que es la la personalidad formada por la mente concreta por nuestras pasiones nuestras emociones nuestros deseos por la energía vital que tenemos por un traje doble del que mencionó Enrique hace un momento interesante y por el cuerpo físico somos eso esta es la personalidad la parte superior nuestra que le llamamos la triada divina está formada por la mente superior por el alma si así le quieren llamar que también se le llama budi y por el espíritu o atma esa es la formación eso es lo divino y lo eterno en nosotros y el tempo y la personalidad es temporal finita y morirá lo de arriba jamás morirá y toma del traje físico en sus experiencias de la personalidad toma las experiencias para hacer para el crecer y desarrollarse más para eso estamos aquí o sea somos si quieren llamarlo así ahorita no somos usados la mayoría porque no somos conscientes de nuestra naturaleza divina cuando empezamos a tenerla nos damos cuenta que somos servidores de ella y estamos aquí para vivir y experimentar resolver problemas hacer de esta vida felicidad o tristeza lo que ustedes quieran pero aprender lecciones que es básicamente nuestra nuestro objetivo acá cuando las lecciones se terminen habrá unas nuevas porque habremos avanzado otro grado de desarrollo espiritual y cada vez que yo avance habrá nuevas lecciones nuevas y nuevas hasta que por supuesto cumpla yo con mi cometido humano no necesitaré volver y eso de que algunos no quieren volver pues son puros sueños fantásticos porque no no tenemos la voluntad para no volver la que lo decide es la ley kármica y el karma son las acciones que ustedes y yo hemos hecho durante esta vida y las vidas anteriores y si la carga es muy fuerte pues prepárense para venir de viaje pues bastantes veces sí en diferentes sexos en diferentes países bueno quién sabe si en diferentes países a lo mejor les gusta mucho el país vasco o barcelona y ahí se pueden quedar un rato porque podemos regresar al mismo lugar la idea es que aprendamos las lecciones que dejamos pendientes por ejemplo en esta vida una de las lecciones importantes es tomarlo en cuenta esta recomendación y apurar lo que tenemos que aprender no posponerlo no resolverlo para después ya se darán cuenta que al final de la vida nos arrepentiríamos haber dejado pendiente cosas porque no las guardarán dirán bueno queda pendiente en tu listita ya te la cobro en la siguiente el velo de materia entre los dos planos tanto el espiritual como el material se hizo demasiado denso para que pudiera ser penetrado hasta por el mismo hombre interno el hombre interno tampoco pudo ya acercarse a los planos divinos en ese momento estamos hablando de un momento muy material sobre todo recuerden que a la mitad de la cuarta raza de la raza atlante es cuando el espíritu se envuelve en el máximo de materia y a partir de ahí empieza a resurgir ahora más espíritu y menos materia hasta que hemos llegado a la raza actual a la raza blanca blanca, verde, amarilla lo que ustedes quieran pero hay de todo y en esta raza cada vez vamos a ser más sutiles ¿qué quiere decir eso? que a medida que la raza se vaya andando y los ciclos que vengan en el futuro las rondas por decirlo así el hombre volverá a tener la fisiología física etérica va a ser muy complicado volveremos a ser andróginos los sexos se volverán a fusionar como dice un amigo perderá chiste la vida pero bueno eso lo veremos dentro de dos o tres rondas pero así es de alguna manera la evolución bien déjenme ver si ahorita lo abro los misterios del cielo y de la tierra revelados a la tercera raza por sus maestros celestiales en los días de su pureza se convirtieron en un foco de luz cuyos rayos se debilitaban necesariamente al difundirse y derramarse en un suelo refractario y demasiado material o sea esos misterios originales se empezaron a perder se empezaron a degenerar ¿sí? entre las masas esos misterios degeneraron en hechicería y tomaron más tarde la forma de religiones exotéricas de idolatría llena de supersticiones y de culto al hombre y al héroe ya conocemos las religiones posteriores ¿sí? por eso les dije que esa esa facultad de Avesa se convirtió en un peligro porque lo utilizaban para sojuzgar o oprimir la conciencia de las almas a las que lo podían controlarlos el campo de la hechicería solamente un puñado de hombres primitivos aquí están los generados por el Kriyashakti en quienes ardía brillantemente la chispa de la sabiduría divina la cual alimentaba su intensidad a medida que se tornaba y más y más tene a cada edad en lo que la empleaban con fines maléficos permanecieron como custodios electos de los misterios revelados a la humanidad por los maestros divinos o sea ese grupo se ha mantenido desde esa época este Lemur ha pasado por el Atlante que fue la peor y ha sobrevivido hasta la nuestra actualmente lo que la representa la gran fraternidad blanca o la fraternidad de compasión que también se le puede denominar así entre ellos lo sabía que permanecieron en su estado kumárico que quiere decir de una pureza extrema desde el principio y la tradición murmuraba lo que la doctrina secreta afirma a saber que estos electos fueron el germen de una jerarquía desde entonces no ha muerto nunca lo que acabo de repetir esa jerarquía no ha muerto nunca se ha transmitido de generación en generación de milenio en milenio de millones de años en millones de años ha sobrevivido hasta ahora podemos abrirlo un momento déjenme por si hay algún comentario pueden abrirlo por favor esto es de bueno si si alguien quiere quién es si yo yo exacto a ver a ver este relacionado con lo que se acaba de mencionar acerca de que el regreso de estos seres que ya supuestamente ya no tenían que regresar si que ya no es voluntario sino que tienen que regresar eso quiere decir que todos aunque sean ellos tienen todavía carga carga kármica esa es mi pregunta mira los seres liberados que regresan lo regresan por compasión porque han hecho un compromiso por la compasión de la humanidad la gran fraternidad o la fraternidad de la compasión está ahí protegiéndonos a nosotros a la humanidad de males mayores entonces desde el Buda hasta abajo que va bajando en graduación todas las las almas que que pertenecen y que se adhieren a esta gran fraternidad vuelven porque sacrifican su proceso de desarrollo espiritual para ayudar a los que estamos todavía aquí presos de la materia entonces vuelven voluntariamente si ya están liberados kármicamente vale gracias quería preguntar si esto viene desde la cuarta raza este núcleo de la fraternidad mediados de la tercera empezó todo porque ahí se generaron los los primeros grupos de seres sumamente puros porque no eran sin padres eran creados por la mente de los seres divinos y eso permanece como parte de la jerarquía ahora por lo menos ellos representan parte de la jerarquía porque recuerda que se han ido agregando cada vez almas que han logrado conectarse ya no hay necesidad de que se creen por Kriya Shakti ahora el hombre escala poco a poco que ese es el objetivo de nuestro desarrollo espiritual escalar la cadena de evolución voluntariamente porque solamente a base de valor se va conquistando las estructuras del ego personal ok este a ver por favor si si ¿puedo? si 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 cuando se dice que la jerarquía de compasión pues está para ayudar a la humanidad y tal en ningún caso debe entenderse que esta es una ayuda personal o personalizada si se habla de la humanidad pero de la humanidad en su conjunto lo cual significa que estas jerarquías trabajan a fin de que las leyes de la evolución se cumplan y que no haya nada no haya nada que por los intentos que hay de obstaculizar ese proceso ellos están ahí para ayudar a que el proceso siga adelante y por lo tanto en ese sentido es una ayuda a la humanidad pero nunca debe entenderse como algo personalizado hay mucha confusión por esto lo he querido comentar va más la jerarquía de compasión o la jerarquía blanca va más a nivel humanidad y y además nos protege nos protege de malos de males mayores para esta humanidad entonces en el trabajo teosófico o sea la importancia del trabajo teosófico es que va en esta línea en la línea de la compasión del desarrollo de los seres humanos de ese núcleo compasivo que todos tenemos pero que debe ser activado representa nuestro dios interior esa acuérdense las palabras del maestro Jesús vosotros sois el templo del dios vivo ese dios interior se 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 activa que eran las mismas palabras del maestro Jesús que por la compasión ama a tus enemigos como te amas a ti mismo no puede haber mayor acto de compasión que amar a la gente que rechazamos etcétera etcétera entonces todo estudiante serio se va dando cuenta de que el trabajo que tiene que hacer aunque hay otra línea no me no me interesa meterme ahorita en esa línea de trabajo sino en la de la compasión es la que necesitamos más para que este mundo se transforme porque si actuáramos cada quien dentro de nuestro campo de de influencia si con cierta compasión ya no voy a hablar una compasión inmensa sino con cierta compasión y eso se refiere eh con nuestros familiares con nuestros amigos con la gente que conocemos para que empecemos por ahí muchas cosas dejarían de 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 presentarse con como como conflictos y guerras si así lo hiciéramos todos sería un primer paso muy importante alguien más quiere hacer algún comentario o seguimos un pequeño comentario Carmen eh simplemente apoyar este estos comentarios que hizo Clarisa y que has hecho tú y decir que en realidad nuestra esencia divina nuestro ser eh íntimo y espiritual es justamente proviene de esa fuente del amor y de la compasión entonces no estamos nada más que haciendo lo que nuestra naturaleza interior es y lo único que hay que hacer es desvelar esa naturaleza del amor y la compasión era eso solo muy bien muy bien muy bien gracias pues bueno lo refuerza lo que dijo también Clarisa la importancia de darnos cuenta de que si somos un poco mejores de lo que consideramos ser más nobles ayudaríamos a la humanidad no solamente nos ayudaríamos nosotros para empezar porque la gente piensa primero en sí si nos ayudaríamos al entorno a nuestra familia a los amigos a toda la gente que nos que nos que nos rodea miren mucho en el campo de la de la de la terapia les puedo pasar como como ejemplo y Enrique también me podrá dar la razón cuando una persona pasa de una de una experiencia psicológica dramática que tuvo problemas y empieza a sanar empieza a notar que en su familia cambian las cosas que las personas que la trataba se comportan de otra manera con él o con ella o sea hay una influencia porque hay un campo de energía que influye si nos diéramos cuenta solamente de eso sabríamos lo que quiere decir vivir con amor y compasión en nuestra vida diaria cada acto cada momento cada pensamiento hasta donde pudiéramos fuera dirigido o por lo menos que no fueran egoístas ni ambiciosos sino que cambiáramos un poco la tónica es una gran enseñanza y la señora Blavatsky insiste mucho en esta parte si bien si no hay más me sigo voy a cerrar y ya al final pues haremos las últimas no sé hasta donde llegué a ver ahorita bien como dice el catecismo en las escuelas internas el hombre interno del primer de la primera raza solo cambia su cuerpo de vez en cuando él es siempre el mismo sin conocer el reposo ni el nirvana desdeñando el devachán y permaneciendo constantemente sobre la tierra ah no perdón el hombre interno del primer ah perdonen estamos hablando del hombre interno de los primeros seres superiores si es que no viene la explicación en el en la doctrina de esas tres estrellitas supongo que eso significa solo cambia su cuerpo de vez en cuando o sea que quiere decir eh los seres superiores los mahatmas si eh cambian su cuerpo de vez en cuando porque se agota porque lo pueden también pueden hacer que que el cuerpo se mantenga más más sano y más juvenil vamos a llamarlo así más años que el nosotros lo que lo nosotros podemos vivir solo que a mente cambia su cuerpo de vez en cuando él es siempre el mismo sin conocer el reposo ni el nirvana porque todo lo ha sacrificado por quedarse en la en la tierra y ayudar a la humanidad desdeñando el devachán el devachán es el premio que todos tenemos si quieren verlo así el el paraíso el el descanso como le quieran llamar que todo alma merece después de un periodo de vida ellos entregan el devachán como ofrenda y siguen en el mismo traje usando la misma conciencia original solamente cambiando de trajes y permaneciendo constantemente sobre la tierra para la salvación de la humanidad de los siete hombres vírgenes kumaras cuatro se sacrificaron por los pecados del mundo e instrucción de los ignorantes para permanecer hasta el fin del mambantara presente aun cuando invisibles siempre están presentes estos seres divinos también se les puede llamar nirmanancayas que son los que están cerca de nosotros aunque no tengan el traje físico están inspirando y ayudando a las personas a que no decaigan aunque no se den por vencidas ante las situaciones por ejemplo como ahora no podemos dejarnos arrastrar por este fluvio de miedo y de zozobra sino al contrario mantener un cierto talante porque así también influimos en nuestros familiares y en nuestros amigos hay que mantener este talante hasta donde podamos este este espíritu de equilibrio hasta donde podamos entonces el códice del catecismo como dice el catecismo de las escuelas internas hay un ser hay seres de una pureza increíble que han que han sido humanos como nosotros pero que han alcanzado esos grados de desarrollo tan elevados espiritualmente y están con nosotros en la humanidad cuidando cuidando inspirándonos ayudando a que cuando la instrucción en el mundo hay cierta ignorancia empieza a haber más ignorancia ellos influyen para cambiar invertir esas energías negativas y permanecen con nosotros hasta el final de nuestro ciclo hasta que la tierra en los ciclos que aún le faltan que son millones de años termine o sea no nos van a dejar nunca y eso es algo importante eso es el espíritu de compasión y sacrificio que quisiera que ustedes meditaran y reflexionar en esta tarde es lo que mueve todo el universo está formado y está unido por amor por esos lazos de amor y ese amor que nosotros tenemos en nuestra esencia eterna que está en esa parte superior espiritual es la que debería ir derramándose sobre la personalidad para ir transformándola y convirtiéndola en un canal de bendiciones para el mundo de ahí ustedes pueden ver a la gente que ha hecho transformaciones a los a un San Juan de la Cruz o un San Francisco de Asís que donde estaban se sentía la gente bendecida porque emanaban esa fuerza un Sankaracharya un Buda un Cristo etcétera etcétera ya eso es posible porque todos somos potencialmente seres divinos pero estamos en ciernes todavía no hemos despertado esa fuerza en nosotros porque estamos perdidos y distraídos en un mundo complejo y eso nadie lo niega cuando la gente dice de uno de ellos ha muerto y bajo otra forma porque ha vuelto a través de otro sujeto ellos son la cabeza el corazón el alma y la semilla del conocimiento inmortal ñaña nunca hable Solanú de estos grandes Mahatmas delante de la multitud mencionándolos por sus nombres sólo los sabios comprenderán porque es importante y eso incluso en la sociedad siempre se ha hablado mucho de eso en el origen de la sociedad hubo pues como sabemos muy bien una relación con los maestros fundadores los maestros internos fundadores los que estaban atrás de de la señora de HPV Blagatsky y del coronel Olcott había dos maestros bueno había toda la jerarquía pero había dos entonces sus nombres iban y venían y todo el mundo hablaba de ellos y una ocasión le dijo uno de ellos le dijo creo que Annie Besa no me acuerdo muy bien o HPV no recuerdo dije por favor traten de evitar mencionar tanto nuestros nombres porque nos influye mucho llega mucho esa fuerza y ese ruido porque nos hay gente que yo he escuchado que le va a pedir al maestro X un espacio para acomodar su coche un aparcamiento hemos llegado a lo que hacen mucha gente ignorante perdonen los manoseamos sus nombres sagrados y los utilizamos por nuestras limitaciones y nuestra ignorancia entonces ellos tratan de alguna manera que nosotros nos recomiendan porque no nos pueden obligar no comentemos tanto sus nombres por eso dice aquí abajo nunca hable Solanú de estos grandes Mahatmas delante de las multitudes mencionándolos por sus nombres porque sabemos que van a pisotearnos nombres los van a utilizar mal etcétera solo los sabios lo comprenderán yo les doy una de las explicaciones porque cuando ustedes hablan de un nombre lo repiten ustedes invocan a ese ser y por supuesto no cualquiera lo puede hacer verdaderamente porque no no hemos desarrollado la fuerza para atraer a ese ser solamente con mencionar su nombre tendríamos que ser seres equilibrados y armoniosos y puros para poder tener cierta influencia en nuestra palabra recuerden que la palabra es creadora tiene poderes bien estos cuatro sagrados son los que han sido alegorizados y simbolizados en el linga purana que dice que Bamadeva Shiva como Kumara nace de nuevo en cada calpa raza en este caso como cuatro jóvenes cuatro blancos cuatro rojos y cuatro amarillos y cuatro oscuros o morenos o sea para que no haya problema por los colores de las razas ¿sí? y entonces ¿por qué vuelve? podemos decir que nacen incluso encarnan físicamente cada vez que la la enseñanza o que la ambición o la oscuridad en el mundo está creciendo más que la bondad y la luz ¿sí? cada vez que eso ocurre la jerarquía las divinidades de este sistema solar deciden enviarnos a alguien aunque eso es cíclico pero nos vienen a volver a revolver para poder a retomar la luz y no perderla esto sería importante que también lo reflexionara ahora tenemos que examinar la naturaleza de los hijos de la llama ah ya nos estamos metiendo en otros y de la tenebrosa sabiduría así como el pro y el contra de la suposición satánica esto miren son cuarto para las 8 me gustaría mejor dejarlo hasta acá porque esto nos va de llevar si sigo ahorita no nos va a dar tiempo a terminar a las 8 y demandaría muchas explicaciones como acá se está mencionando dice las sentencias sueltas como las que pudieron ponerse en claro de los fragmentos de ladrillo a las cuales llamamos a las cuales llama George Smith la maldición después de la caída son por supuesto alegoricas sin embargo corroboran lo que la enseñanza sobre la verdadera naturaleza de la caída de los ángeles en nuestros libros ya habíamos hablado de esa caída famosa ya habíamos hablado de Luzbel ya habíamos hablado de Lucifer se acuerdan pero Madame Blavats que en la técnica que tiene es de volver a tomar el tema y ubicarlo otra vez entonces vamos a volver a repasarlo desde otro enfoque pero yo asumo que la sesión del 12 de este mes la vamos a hacer no el 12 no el 19 que es el lunes próximo si quiero llegar hasta acá abrir los micrófonos y ver si hay alguna cosa que quieran ustedes comentar de Luz a ver chicos ¿qué son esos números que aparecen después de un texto? por ejemplo dice solo los sabios comprenderán y aparece un número 657 ah no son las referencias que me pague esto es la referencia que viene en la doctrina secreta pero cuando yo copio el párrafo y lo pego aparece grande pero tú te vas a la doctrina secreta a esa referencia y te aclara mucho de eso de acuerdo gracias si este Clarisa abre tu micrófono no no que 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 era sobre eso no decía que es pequeñito aquí aparece muy grande pero es chiquitito si lo debo sacar más chiquito yo estoy no pasa no pasa nada porque da mucho trabajo cambiar esto no pasa nada muy bien algún otro comentario chicos pregunta duda que bueno que no hay el lanzar los tomates en lugar de la mano habría aparecer un tomate ya me imaginaría yo Isaac Isaac tengo una duda anteriormente cuando hablabas de los siete kumaras entendí que hay tres que cambian de cuerpo y cuatro que son invisibles es así o lo he entendido mal no cuatro que son cuatro que son este los que encarnan y tres los que no están entre nosotros son invisibles aquí hay un tema lo entendí al revés no si es al revés bueno ya con eso te lo aclaro porque si no me meto yo me engancho y como le pasa a Carmen César rúmbale vámonos a otro lugar ahí lo dejo alguna otra pregunta me escucha en primer lugar siempre doy las gracias por compartir esta información que tanto nos ayuda a veces no sé hasta qué punto el nosotros ser mejores ayudar hasta dónde puede llegar ese ayudar porque por ejemplo hay quienes me han dicho de que no votan en unas elecciones para elegir un presidente porque los teósofos no deben meterse en esos problemas hay otros que dicen que se abstienen de oír cosas del mundo y nada más que se dedican a leer las cosas o a estudiar las cosas de teosofía y sin embargo yo creo que mi ayudar debiera de ser ayudar en todos los aspectos al mundo y a la humanidad estoy muy equivocado no 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 mira también es opinión mía porque podríamos tener diferentes puntos de vista los que estamos aquí el estudiante de teosofía y eso depende del grado de desarrollo que va teniendo el estudiante y no me refiero al grado de conocimiento sino el grado de desarrollo interior cómo va transformándose a través de la práctica de la meditación de todo aquello que le va haciendo de la puesta en práctica de los principios de de armonía de equilibrio de ser más noble a medida que tú vas avanzando vas encontrando que no hay obstáculos para el servicio los demás son parte de esta gran familia somos una familia única una no somos aparentemente somos millones de seres humanos pero somos una vida una y entonces vamos viendo que el enemigo es nuestro gran amigo porque nos da lecciones después de eso la compasión es la que nos mueve ayudar si no directamente porque a veces el enemigo es complicado indirectamente con nuestros pensamientos y todo aquello que tenga que ver donde mi oportunidad para servir sea realmente real y no haga yo el trabajo de otros porque ahí hay que tener cuidado si me da a mí por servir me voy a meter en la vida de medio mundo no es así debe ser el servicio que se que en la vida se me vaya presentando a mí y poder dar los pasos para poder apoyar a esa alma hay muchas maneras de servir si algunos estudiantes de teosofía no votan es su tema si yo creo que en ese sentido debemos ejercer nuestro nuestro derecho a voto es mi opinión salvo que ninguno de los candidatos me sea me agrade pues no voy a votar por alguien que no quiero porque no me gusta en el caso de solamente estudiar y apartarme del mundo pues mira ahí es más problemático no estamos aquí para apartarnos no estamos en un monasterio ni en una montaña estamos para vivir entre nosotros entre los seres humanos y las grandes lecciones las aprendemos entre nosotros entonces ¿qué poder hacer? cada quien tiene que modular esa parte porque tiene una estructura personal porque tiene un camino personal y ahí se debe adecuar a ese camino tiene sus compromisos tiene ciertas cosas entonces dar una fórmula para decir no es que todos cada quien debe buscar la forma de servir sin que dejar sin imponerse ni dejar que otro haga su trabajo porque querer servir y meter la mano en lugares donde nadie nos ha pedido y además estamos estormando el desarrollo del otro también es un error entonces necesitamos cierto sentido común cierto discernimiento yo diría cierta sabiduría para servir al principio es simple porque son cosas muy sencillas y no va a haber problema pero a medida que el desarrollo se va haciendo más fuerte habrá momentos en que como dijo el Buda no sé si se acuerdan que esa anécdota del Buda en que se le acercó una mujer y le dijo que se le había muerto el hijo le dijo que por favor se lo podía revivir el Buda podría haberlo hecho pero le dijo mira ve a la casa de la familia ve a traerme una semilla de mostaza de una casa donde nadie se haya muerto y la mujer salió corriendo a buscar las famosas semillas de mostaza y en todas las casas se encontró que la gente había muerto y cuando él regresó le dijo que no que no pudo encontrarlo le dijo es que es ley de la vida hay cosas que si pueden ser ayudadas si se pueden resolver si el karma no está tan pesado y hay cosas en que no podemos intervenir ante las leyes de la naturaleza porque son importantes esto es una anécdota historia que cuentan con el Buda pero que nos sirve para entender que tenemos que ser cautos no irnos al extremo y decir es que es su karma por eso lo tiene que vivir eso es una tontería si hay compasión en nosotros podemos ayudar a que las lágrimas de algún hermano puedan ser reducidas si está en nuestras manos y vemos que es necesario intervenir por eso requiere yo te digo insisto cierta sabiduría ayudar y a la larga vas a necesitar hasta la intuición para saber si realmente la persona no está engañando o está realmente necesitando muchas gracias quería comentar una cosa que leyendo la biografía de Geoffrey Hosson en el libro ese del diario Luce en el Santuario que él ya era discípulo desde pronto desde que entró en la sociedad teosófica al poco tiempo le recibieron los maestros porque era un individuo muy avanzado y debían conocerle de otras vidas y que no obstante siendo discípulo prestaba su servicio por la noche ayudando a gente recién fallecida como hacen los avionantes invisibles y él participó voluntariamente en la primera guerra mundial y los maestros no lo supusieron porque él vio que era una guerra defensiva y era una guerra justa quiero decir que hay una idea de que el tiene que ser pacifista no participar en ninguna cosa no metes en líos pero él lo hizo entonces no es algo prohibitivo cuando él dijo que una guerra justa que era que era un servicio que hacía la humanidad participando en la guerra por eso te digo que es muy determinante en cada caso la forma de ayudar y el criterio que tenemos que utilizar ¿Puedo añadir algo? Ay perdón Sí Clarisa José Antonio ha dicho y los maestros no se opusieron es que los maestros no se oponen ni obligan no no entran en esta cuestión una decisión de esa clase es del propio individuo es enteramente libre los maestros ahí no pueden decir sí sí hazlo o no 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 lo hagas jamás obran de esta manera los maestros entonces la cuestión de participar o no participar en una guerra de manera activa porque hay gente que ha ido a la guerra a a a hacer de enfermeros a ayudar a los que estaban ahí sufriendo y no han pegado un tiro en una guerra él luchó él luchó la toma de decisión de eso es una toma de decisión de la conciencia del propio individuo y voy a añadir algo desde un lugar que es muy de Clarisa pero que me atrevo a decirlo por la seriedad que tiene un ser muy elevado no participar en ninguna guerra tomando un arma para que arrebatar otras vidas jamás un ser elevado de verdad el resto haremos según nuestra conciencia porque nos entra el miedo y somos capaces de ir a matar por preservar nuestra propia vida o la de otros otros van y se ponen delante no toman un arma para disparar pero se ponen delante para proteger la vida de otros seres bueno pues es distinto o sea que hay muchas variantes hay muchas variantes el lucho físicamente porque fue parte de la tripulación de un tanque yo no digo nada de él de nadie en particular porque mira no estaba y si estaba no me acuerdo para que no terminar una sesión tan bonita con una anécdota rara y hablando de guerra y suponiendo que los maestros estaban involucrados ¿por qué no pasamos a otro? con todo respeto José Antonio es como regresar un poco a la pregunta central es una discusión muy seria este tema de ayudar o no ayudar y yo lo que hemos hecho bueno a veces con Isaac es tratar de ir de lo específico a lo genérico es decir por ejemplo si vemos a los pies del maestro Krishnamurti dice si ves un animal que lo están maltratando tienes que intervenir si ves un anciano que le están pegando etcétera para hablar en términos como más simples tienes que intervenir fuera de esas cosas métete no te metas en líos y métete en tus temas quiere decir que estás siendo una excepción Krishnamurti específica es decir animales ancianos y niños pero vamos a convertirlo en genérico para poder absorber la enseñanza aquí lo genérico es si ves una injusticia muy seria y la vida te puso ahí y estás enfrente pues no hagas como que no pasa nada y te das la media vuelta de alguna manera tienes que enfrentar tienes que enfrentar con los argumentos que tengas tratar de evitar que la persona incluso por el propio bien de la persona que está a lo mejor inmersa en una locura temporal pero la persona se tiene que meter al charco por lo menos es lo que yo entiendo que dice Krishnamurti para tratar un poco de darle seguimiento a la primera a la primera pregunta el tema de servir es muy complicado en otras ocasiones de los budistas ahí donde estuvimos Isaac y yo te ponían dice bueno el que sirve tiene que mostrar disponibilidad y accesibilidad es decir aquí estoy si me necesitan y disponibilidad es decir cuando me busquen pues tengo que estar y cuando me pidan pues tengo que responder dice y aún así hay que usar sentido común porque podríamos estar estorbando bueno como veremos es un tema complicado es un tema donde hay que usar sentido común pero pasarlo a lo genérico nos va a ayudar mucho a saber cuándo meter las narices y cuándo no y entonces regresando a la pregunta inicial que hicieron pues la votación si votar o no votar si la persona entiende que es algo en el que tiene que participar pues es un tema personal como dice Clarisa él tendrá que decidir cuáles son las razones por las que se vota o con las razones por las que no se vota y en esas razones él encontrará el justo medio para saber si interviene o no interviene en determinadas cosas pero es todo un tema el tema de ayudar o no ayudar y servir es súper complicado porque siempre al final podemos llegar a la autocomplacencia y decir que como bien decía Isaac que es el karma de la persona y mejor no meternos y nos estaremos equivocando yo creo que hay que analizarlo muy a fondo siempre cuando hay una oportunidad de servir hay que meterse muy a fondo quitar el ego personal hasta donde se pueda hacer una lectura cuidadosa de lo que está pasando y luego ya intervenir o no intervenir bueno perdón me tardé mucho tiempo pero quería yo intervenir muy bien muy bien Enrique gracias para esto que está diciendo Enrique requerimos ir seguir desarrollando más y más de nuestro discernimiento que nos permitirá ver con claridad cuando sí y cuando no hemos de actuar en determinadas circunstancias sí también estoy de acuerdo con eso porque con experiencias personales el querer servir a rajatabla según venga y como venga incluso ir a buscar servir o sea a veces generamos más conflicto más karma negativo porque no estamos haciendo lo que es adecuado hacer pero bien estamos aprendiendo sí estamos aprendiendo bien chicos ustedes dirán ya son las 8 Julia ha levantado la mano gracias gracias quiero decir que más vale equivocarnos por haber intentado hacer el bien que dejar quieto todo por no molestarnos el discernimiento es una parte de la sabiduría es como la otra cara de la moneda de la sabiduría entonces hay que desarrollarlo y seguramente nos vamos a equivocar muchas veces pero no importa intentémoslo porque hay que servir eso es una máxima yo creo para todo estudiante de teosofía sí hay que servir así nos equivoquemos pero más vale equivocarnos y no dejar de actuar totalmente de acuerdo porque a veces la idea de que si yo no me muevo no genero karma mucha gente lo tiene metido yo prefiero acumular karma por haber actuado aunque me haya equivocado que a dejar de hacerlo o sea es una máxima que yo también pienso que así debe ser yo quería irte al extremo en un momento dado de que alguien lo necesita y tú no puedes cerrar los ojos para decir no, no, no yo no me meto acá sino al contrario a este no, es su karma y que lo resuelva como pueda que eso es muy frecuente yo lo he oído muchísimo sí bueno, quería recordaros que la más que habla de pecados de omisión claro eso son de omisión por falta de prestar auxilio no por no por otras cosas ¿no? omisión por falta de prestar auxilio bueno, pues auxilio a alguien a una situación injusta eh 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 solamente solamente decir que ninguno de nosotros tiene el derecho de juzgar a otro en sus actitudes y sus acciones ¿eh? y y lo que sí debemos fomentar es el amor y la comprensión porque esa es la vía sí la única vía la única única tenemos que hacer un lavado cerebral eh que cuando vemos que el otro se está comportando de una manera que no está acorde con la mía tenemos que sentir que en él está la misma vida que hay en mí la misma exactamente es como los dedos de una mano soy capaz de cortar un dedo porque no me sirva aparentemente porque aquí está la superficie pero está unido a la mano esta es la actitud nada más gracias yo quisiera yo quisiera una mano queda sí Luis Tejá solamente ya se adelantó la hermana y yo entendía que obviamente la posición de servicio es la que nos debe motivar porque cuando hemos hablado o cuando hemos leído alguna vez a Platón dentro del amor está también el servicio público y el ser gobernante pero con meritocracia es un tema muy amplio y seguramente no nos alcanzaría el tiempo pero obviamente hay diferentes niveles de servicio y posiblemente el hecho de motivar y difundir esta verdad así como la aplicación de ella pues le llamarían política y terminaríamos en un tema muy amplio pero estoy seguro de que hay en todo nivel un nivel y si es bien entendida el altruismo y la ayuda entonces estaría justificado es todo muy bien pues vamos a terminar Miguel Miguel era el que yo es que ya desde hace muchos años cuando era muy jovencillo pues leía la historia de Santa Juana de Arco y entonces me parece que ahí tenemos que reflexionar mucho a ver porque ahí ocurrió algo muy especial una campesina con poca con poca cultura pues parece ser que tuvo una determinada misión ahí lo dejo vale bien chicos que nos comente todo que nos lo cuente ¿verdad? que cuente todo ya nos dejamos que cada uno reflexione a ver yo ya tengo mis reflexiones hechas vale pero de muchos años de muchos años hay que salir con la espada me parece que la espada no es un invento y los templarios toda esa historia sí sí es muy complejo sí quisiera que muy bien vamos a tratar de bueno a cerrar para que podamos hacer la invocación si les parece muy bien sí para la grabación ¿verdad? ¿eh? sí está bien vale vamos a cerrar y repitamos cada quien las frases de nuestra invocación a ver cierren sus ojos un momento y mantengan la atención en la respiración unos segundos repitamos las frases que voy a mencionar después de que diga cada una de ellas por favor oh vida oculta que vibras en cada átomo oh luz oculta que brillas en cada criatura oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad que cada ser que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todos los demás así sea y gracias a todos los demás lo abrimos todos los mismos los demás ravitos contentos Gracias.